Pide salud, par de sobrinos torcidos, tanto para el ruso, el más pinta de mis sobrinos y Shangaro, el más rayado de todos mis sobrinos, el más loco, loco de los locos, magnáticos. Shangaro wake up, tus hombres no lloran. Nueva, nueva my son, nueva, era pa. Como un gamin pidiendo una limosna, y nadie le da nada. Como tú creando tu historia, que a nadie le importará. Tengo un jardín llenito de escoria, la mejor cosecha me dará. Ya les he visto gritando victoria, pero sabe que conmigo no luchará. Tengo visión de rapearme toda la vida, y convicción de darle al público lo que me pida. Los verdaderos míos dicen que en esto siga, y los falsos que entran en su vida aburrida. Del trabajo, las deudas, horarios y mierdas, si es por mi rostro no te acuerdas. La alegría se fue, voy a hacer que ya vuelva, el animal más duro de esta selva. Malos muchachos, malos modales, me río de mis rivales. Importancia y amor como Andreina para Mateo y James. Somos iguales, algunos malos, algunos buenos. Tienes tiempo y estamos los peores, pero si hablamos de ser raperos. Ruso, nosotros los mejores, los sobris, los más pinteros. Amos de todos los roedores, para los b-boys, los grafiteros, los dj y escritores. Estate quieto que en tarima soy el más bandido. Es por todos los lugares donde me he metido. Tu sueño es llegar a un Urban Fest. Qué chistos son mi pecs. Onix, Beastie, atralca el quest. Música loca como mi ex. Que en cada tema es como un tex. Pero, ¿quieres que el mío te preste? You time is over, I need a nex. Que, sumi que no reste. En esta cancha, yo soy el 10. ¿Qué? ¿Quieres que te demuestre? Un actor sasso como en Rocky. Ja, estalones silvestres. Sonando fuerte, como Andy Pace. También lo hizo este. A esto llamas evolución. Que es lo que es tu confusión. Creo que tengo una misión. Y es darte una lección. I love the rock, es lo que panita. Me cambié el genio de ganita. Pongo en la pipa y que se derrita. La mano arriba, la gente maldita. Ponme cualquier ritmo, Vlad. Que hoy día lo destrozo. Tengo un espero venenoso. Medio guapo, algo buen mozo. Ey, aprovecho y soy tramposo. Oh, 20, 20. Y si me das 25 mil beats, Vladislav. Hago 25 mil rimas más. Tengo un montón de gente que nombrar en los temas. En los conciertos. Pero nadie está nunca a mi lado. Entonces, ¿pa' qué nombrarlos?